Conducir sin licencia y no portar la cédula de identidad es una de las situaciones que se encuentra la policía de tránsito durante los controles que se realizan en las carreteras de la región Brunca. Manejar sin contar con permiso de conducir corresponde a una multa que supera los 110 mil colones. Hay veces que los usuarios no andan ni sus cédulas de identidad y eso viene a complicar, agarrar un poco más la situación porque ya tenemos que trasladar a los usuarios, a algún organismo de investigación para hacer fiaciente lo que es la identidad del mismo. Otra situación que aparece en los controles en carretera son los conductores que sí tienen licencia, pero no la portan. Igualmente existe una sanción para el conductor que no porte su licencia en el momento que el oficial haga la consulta y en el caso de Gran Devencia igualmente otra sanción. Para este comienzo de año, uno de los elementos que bajaron fueron las sanciones por falta de marchamo. El tema de marchamo este año no podemos decir que fue mucho, fue menor que en comparación al año pasado. Hubo una mayor responsabilidad por parte de los conductores para cancelarlo. No obstante, el tema de la licencia fue como por así decirlo o ha venido siendo como la predominante y las excusas son varias, de que las personas tienen que salir, que tuve que ir a hacer un mandado y demás, pero no entendemos de que hay requisitos que se deben cumplir para circular un vehículo y entre los cuales están la licencia de conducir. Los controles en toda la región Brunca continúan. Los controles en todo la región Brunca continúan. Gracias por ver el video